Venezuela, el antes de la vida de la mitad, está en desesperación, luchando para poner la comida en la mesa. La sed de alimentos en Venezuela sigue provocando alta tensión entre los consumidores. El mucho tiempo que los venezolanos pasan en fila para abastecerse. ¡Estamos pasando hambre! ¡Vamos a darse más cola! ¡Hace cuándo! El hambre crece. El disturbio es una realidad. Y no le ha gustado el país. ¿Cómo podemos ayudar a las personas para que consigan lo que necesitan de forma segura? Presentamos Mercado Social, un sistema de trueque de productos de primera necesidad a través de Twitter. El municipio Baruta lanzó este proyecto en Twitter. Por ser Venezuela el país que más usa esta red social en América Latina. Para hacer el intercambio, solo tenían que escribir Hashtag lo que tenían, seguido por lo que necesitaban, terminando con Hashtag Mercado Social. Se implementó una campaña integrada para explicar la dinámica de este sistema innovador de trueque a los venezolanos. También se instalaron puntos de intercambio para que las personas realizaran el trueque de forma segura. El proyecto se transformó rápidamente en noticia, ayudando a difundir el esfuerzo. Mercado Social. Ciudadanos ayudando a ciudadanos. Mercado Social. Ciudadanos. 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 Gracias.